El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado la fábrica de quesos El Pastor en la localidad Zamorana de Santa Cristina de la Polvorosa, donde ha destacado que el sector del ovino de leche de Castilla y León es líder en calidad y produce uno de cada tres quesos de España. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en producción de quesos de España. Para resumir, digamos que uno de cada tres quesos que se fabrican en España se producen en nuestra comunidad. Hablamos de un sector que aproximadamente aporta unos 1.500 millones de euros a la economía regional y un sector del que de forma directa dependen unas 4.300 personas en nuestra propia comunidad. Hablamos de un sector que es también líder en su apuesta por la calidad. Contamos con una denominación de origen, precisamente queso Zamorano. Estamos en la empresa que es líder en la fabricación del queso de Zamora, del queso de ovino Zamorano. Hay otras tres indicaciones geográficas protegidas y muy pronto contaremos con otra que abarcará la totalidad de las producciones de calidad en la comunidad, en todo el territorio, que será la del queso castellano. El queso de calidad de Castilla y León en el pasado año habrá exportado en el entorno de 110 millones de euros de producción, de valor. Somos la segunda comunidad autónoma española que más exporta y lo que es más importante. Desde el año 2011 el volumen de las exportaciones habrá multiplicado por tres. En su conjunto este sector genera casi 1.500 millones de euros y ocupa cerca de 4.300 personas en la comunidad. Juan Vicente Herrera ha aprovechado la visita para anunciar que la Junta destinará a la compañía una subvención de más de 750.000 euros para apoyar un plan de modernización tecnológica de 2 millones de euros. Un plan que se prevé que suponga la creación de varias decenas de puestos de trabajo. Con más de 50 años y en manos de la segunda generación de la saga familiar, Quesos el Pastor cuenta con más de 300 empleos directos, produce 11 millones de kilos de queso al año, exporta a 60 países y en 2017 facturó unos 90 millones de euros. Gracias por ver el video.